Las resoluciones de los órganos de transparencia en México deben ser definitivas e inatacables, recomendó el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, Fran Larue, en el informe que entregó al Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional, derivado de su visita a México en el 2010. En el documento propuso asegurar que las resoluciones de esos órganos no sean desafiadas por autoridades, preservar los avances en materia de acceso a la información y dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia. Asimismo, sugirió considerar como sujetos obligados a las entidades de interés público, particularmente a los partidos políticos, así como a otros entes que reciben financiamiento público y profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia. El relator hizo un reconocimiento a diversas instituciones mexicanas por dichos avances, y en especial menciona a Alify como el organismo que ha desempeñado un papel fundamental en la protección del derecho de acceso a la información de las personas, así como en el desarrollo de una cultura de transparencia de las instituciones de la Administración Pública Federal.